Hola amigos de Voice MX, yo soy Sergio Lozano, soy actor, estamos aquí en el escenario de los Guajolotes Salvajes y yo soy el personaje de Kael, bueno pues sin duda alguna a mi, no no es cierto, pues yo creo que es por el conjunto de todos los personajes y del gran elenco que tiene, que no solamente vienes a reirte sino que vienes a reflexionar y que toca temas serios pero de forma divertida y estamos acostumbrados a venir a reirnos y ya, y aquí pues también la gente incluso ha venido a llorar y a reflexionar y creo que eso es algo muy interesante de esta obra. Más allá de que sea encantador porque se quita la ropa, es encantador porque es muy inocente y claro pues también tiene este atractivo visual y hace que a la gente pues indudablemente pues le guste mucho y además es un personaje pues que cae muy bien y tiene estos chistes ¿no? que hacen que pues la gente poco a poco se vaya enganchando con él. Sin duda trabajar con estos actores es increíble ¿no? con Roberto Blandón, este con Margarita, con Betty Moreno, con Raquel porque aprendes de ellos ¿no? de su experiencia y digo la trayectoria que tienen ellos es más de lo que yo tengo en este planeta viviendo y ese momento que tenemos te digo ahí es donde jugamos él y yo ¿no? porque ahí de repente ustedes no lo ven como público pero yo le empiezo a hacer como unas pequeñas cosquillitas en la espalda y él no sabe hasta dónde voy a llegar ¿no? hasta qué parte de la espalda baja llego y él como que no sabe hasta dónde me voy a frenar y de repente le guiño el ojo o lo escaneo con la mirada ¿no? y que pues él y yo nos divertimos mucho como actores ¿no? que de eso se trata esta carrera de divertirse ¿no? estoy muy contento de poder estar en este teatro con este gran elenco, con estos grandes actores el proyecto anterior me trajo este, este proyecto ya me está trayendo otras cosas nuevas tengo una película El Año Que Entra que también es para este público le va a encantar porque es una película de fútbol gay entonces será un proyecto muy interesante al que le tengo muchas ganas porque amo el fútbol, tengo mucho público gay y soy muy agradecido porque ellos apoyan, me apoyan mucho y yo estoy muy agradecido con ellos entonces este, pues sé lo que luego quieren ver ahí estamos sí 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 sí